Dando muestra de los conocimientos adquiridos y brindándoles las herramientas necesarias a las y los adultos mayores a fin de contribuir en la mejora de su economía, el ayuntamiento que encabeza el alcalde Santiago Hernández Cerón, a través del Sistema Municipal DIF y el Centro Gerontológico Integral de Sontepec de Aldama, llevaron a cabo en las inmediaciones del CGI la clausura de los cursos de fomento al autoempleo y la cultura, los cuales consistieron embordados de tenango, figuras de bombón y danza folclórica. El evento de clausura estuvo presidido por autoridades municipales y la coordinadora del Centro Gerontológico Integral en representación del presidente municipal de Sontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón. Enhorabuena y muchas felicidades a nuestros adultos mayores, pues con su ejemplo y dedicación hacen que Sontepec de Aldama siga creciendo. Coincidieron funcionarios municipales presentes en esta actividad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.